Bien, lo que les voy a mostrar es el óxido de cobalto. Quiero que lo vean bien. Van a ver que se percibe casi negro, es un azul casi negro. Yo puedo llegar a ver el azul desde acá, no sé si ustedes podrán verlo de la cámara, pero es casi negro, es nanadita de azul, es como ver un negro azulado. El óxido de cobalto es un óxido que se presenta en puro muy fuerte, es muy fuerte. Esto con una pizquita, yo les había puesto ahí que al 2% ya satura. Y yo les diría, pongan al 1% y van a ver que esto ya satura, ya está saturando. ¿Sí? Con una pizca se logra un montón con esto. En pastas, en esmaltes, en engobes, se logra un montón. El óxido de cobalto no es muy estable, por lo cual, por ejemplo, en esmaltes de baja temperatura, yo por ahí no lo recomiendo mucho ya que burbujea, provoca burbujas. Siempre hay que calcinarlo antes de usar. Si tienen que usar óxido de cobalto o tienen la opción de comprar, en vez de comprar el óxido de cobalto, busquen mejor el carbonato de cobalto. Es mucho más estable que el óxido y satura también a muy poco. O sea, se logran los mismos objetivos y es un elemento más estable. ¿Sí? Este... bien.